¡Habro! Agro, Agro es cuando está cerca En plan, bueno, en este caso lo llamo por su nombre cuando está cerca Cuando está lejos le pego un silbillo ¡Abro! A ver ¿Está justo detrás nuestra? Sí, por allí Vale, vamos para allá Lo he dicho, el coloso que más recuerdo por dificultad y tal Fue... Vamos, cojones Muévase, Agro, muévase, chucho Fue un perro, un perro coloso Vale, que era súper grande Que me mató en ese momento un montón de veces O eso, creo, recordad Vale, mira, a ver Ah, esto va por orden, ¿cierto? Sí Ojo de macho, que le he dado Ojo de macho, es que se controla súper mal la cámara, ¿eh? Siento, gente Ah, ¿podría andando mientras? Sí Por allí Ah, pues mira, por aquí, vale ¡Ah! Qué guay, ¿eh? O sea, así todo el paisaje Todo súper bonitico Muy curiosote todo Ahí va, mira, por aquí, ¿eh? Ah, creo que estaba aquí abajo Sí Estás aquí abajo Sí, 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 sí Sí, recuerdo que era aquí abajo a la derecha, ¿vale? Ay, que me mato Madre mía, menos mal que no me puedo mover Tío, se controla fatal el caballo, ¿eh? Se controla muy mal Es aquí, sí Eso creo... Joder, macho Estoy mirando para allá y se mueve el caballo para atrás ¡Tira para adelante! ¡Hombre! ¡Venga, hombre! ¡Agro! Ahí voy Mira, ahora sí que voy yo rápido, tú Es que eso, en plan Voy para adelante con el caballo ¿Ves? Si miro para allá Ahora sí, vale No sé, me hacía unos extraños el caballo Creo que tengo ahí el mecánico, ¿eh? Sí, diré que es el de abajo a la derecha Fíjate, no sé cuánto... ¿Me podría decir, gente, cuántos años Ha pasado desde que sacaron un saldo de Colossus? O sea, el primero, obviamente No, este que es remasterizado O sea, y me acuerdo de un montón de cosas, ¿eh? Eh, eh, te me tranquilizas, ¿eh, Agro? Cabrón, sí, mira Va todo lento Mira, si no lo hago nada, va todo lento Es un poco más rápido, hombre Ahí, gracias Ahí Ah, otra vez, se cansan Me cago con la hostia Vamos, caballo Diré que sí, que sí Sí, sí, de aquí Fíjate, pues esto O era muy chico y era súper tonto jugando O... O no sé Porque en su momento Yo creo que esto tardé un montón en llegar hasta aquí Pero mucho, la verdad, mucho Igual iba más lento buscando cosas O viendo, no sé, no sé qué estaría haciendo Pero, joder, en plan Esto recuerdo como mucho más adelante, ¿sabes? Venga, hombre, Agro Me tiraba del caballo Si le... Creo que sí, que me tiraba del caballo Si le sigue dando Si os doy cuenta ¿Veis que siempre hace como un plano La cámara de abajo hacia arriba? En plan Mola ¿Por qué tira esto para allá, tío? A ver Ah, eso es porque está por aquí Sí, sí Si veo que estamos por aquí cerca, ¿no? No lo sé Vamos, Agro A ver Ah, no A ver Ah, por allí Vale Es que raro Es que antes no me ponía nada Pero mirad como un blanco Vamos, Agro Tírale ¿Qué está haciendo por aquí un coloso? Me refiero ¿Qué hacen normalmente los colosos? ¿Andar de un lado para otro y ya está? ¿O...? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que me mato! Vamos a mirar ¿Dónde está esto? Está aquí en el tronco, ¿verdad? Sí Ah, ¿ves por aquí? ¿Por este lado? ¡Ostias! ¡Uf! Mire, voy a bajarme del caballo Porque me tiene hasta el toro, ¿eh? Ah, es aquelante, ¿ves? ¡Oh, wea! Cada uno tiene un ataque diferente Una forma de moverse diferente Una... Mira que salió Un todo diferente, ¿vale? De hecho, el que más recuerdo El que más me gustó Fue uno de agua Súper chulo Que creo que tiraba rayos ¡Qué guapo, eh! Vale Tenemos que ir viendo el punto Para el que subir, ¿vale? Vale, me va a atacar Por lo que veo, ¿no? Vale, me está siguiendo Muy lentamente No, vale Me voy a tener que subir Con el caballo, creo, ¿eh? ¡Hagro! Ahí está, creo Aquí ¡Hagro! ¡Sube, sube! ¡Vámonos! ¡Va! Pues vamos a ver Cómo tenemos que subirnos Porque en principio No veo por aquí la forma Por la pata trasera ¿Es acaso? ¿Tendríamos que saltar Encima de él? Creo que sí, ¿eh? Tío, el caballo Es retrasado Y andando para adelante Y no me hace ni caso ¡Amigo! Mira, voy a dejarlo aquí No me hace ni caso el caballo, tío ¿Veis la pata? Cambiamos de arma ¿Vamos a atacar? No, vamos a atacar con el arco Aquí voy ¡Milo! Vale, le he pegado, le he pegado ¡Ay, mira, le he pegado la patina! ¡Ah, qué bueno! Tengo que pegar a otra ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Jua! Le he pegado la patina, tú Vale, pues ya nos subimos Lo que no sé es porque tienen esos... En plan, los colosos Tienen esas marcas así, ¿sabes? Tiene que ser dado tú Tanto lleno de pelos Y construcciones Porque realmente son construcciones Por así decirlo Vale En casi todos Tiene que llegar a su cabeza A vosotros recuerdo ¡Vamos! Compañero, súbale Voy a cambiar de arma ¡Que me caigo! ¡Ay, que me mato! Menos mal ¿Puedo cambiar de arma? ¿Me está esto aquí? Sí, ¿verdad? Sí, vale Pues... ¿Y ahora? ¡Ah, tengo que ir para atrás! ¡Madre mía! ¡Qué salto épico, eh! Pensé que me iba a matar No, hombre, ¿no? ¡Uy, me caigo! Menos mal Vale Pues en este caso Tenemos que subir para atrás Para llegar hasta su cabeza Bueno, no tiene por qué Ser la cabeza El punto más débil En todos Vale Si le doy aquí pulsado ¿Y ahora? ¡Súbes, amigo! ¡Súbase! Me he quedado pillado Sí ¿Tengo que ir a la cola o algo? No, ¿no? ¡Mira! Está guay, ¿eh? En plan como... La cámara va cambiando Según donde esté, etc Ah... Aquí sí que es la cabezada Lo siento mucho, amigo No es por mí Es que soy un egoísta Y solo quiero salvar una vida Matando a otras 8 ¡Oh, ahí va! ¡No, hombre, no! Mira cómo sé Que hay que matar, ¿eh? Cómo sé que hay que matar, ¿eh? Vale ¡Oh, ahí va! ¿Y va cambiando de posición? ¡Agárrate, agárrate! No sé cómo me llamo Pero agárrate, señor A ver si me deja pegarle ¡Ojo, pero! Ahí estamos Vale, si lo... Más lo cargue, más daño le quito, ¿eh? Como que vais a ver Mira qué salga tú A ver si se deja de mover Enchufa, enchufa Carga, carga Tengo que cargar primero el resto Y ahora... Ahora sí Tengo que verla De momento me está pareciendo súper fácil Y tan normal O sea, no sé Lo dificultad que hay aquí Ah, mira, vale Ya entiendo Vale, eso que más aquí Abajo a la derecha Esa resistencia Me está, mira Ya entiendo la dificultad Ya me acuerdo de la dificultad La dificultad era Que no puedes estar todo el rato Agarrado, ¿vale? Porque se te gasta resistencia Venimos abajo Toma, enchufa Ya recuerdo Por eso hay algunos Como por ejemplo Este de agua Que he mencionado anteriormente Eh... Ah, ¿se ha cambiado? Sí Se ha cambiado ¿Dónde habrá ido entonces? Ahora ¡Uah! Agárrate amigo, agárrate Vamos a ir moviéndonos, ¿vale? A ver dónde está exactamente Guay, ¿eh? Ahí va, mira esta Agárrate, mijo Vale, en el culete Ahí viene esta más complicada Porque esta no es recta O sea, no es una... No es una posición para estar quieto Guau, parece que le quedan ahí menos ya Uno último Muerto Me está pareciendo súper fácil Y me va a engañarte O sea, si esto lo puedo hacer Con una mano Mi primo chico de dos años Seguro que serán los primeros La verdad Y con la luz de la espada Ver los puntos débiles Muy cierto, compañero Muy cierto Tiene la razón ¿Cómo se hacía eso? ¿Al R2? No, R2 para agarrarse ¡Uah! ¡Uah! ¡Voltereta! Ahí está La voltereta se ha circulado Vale Supongo que El sentido del juego Es que todo va a tener Como una consecuencia ¿Sabéis? En plan Estamos matando colosos Van Quitándose Esa oscuridad Que tienen dentro de ellos O esas sombras ¿Vale? Supongo que serán las sombras De ahí el shadow de colosos La verdad Si no tiene mucho sentido el título Se nos va metiendo Dentro de De nosotros Y por eso digo Que a qué precio Salvaríamos esa vida ¿Sabes? Es bastante fácil De momento Bastante fácil Dice ese caloso Se parece a mi perro Vale, porcito A tomar por saco Aquí realmente Hemos visto Que ninguno de los dos Nos ha atacado O al menos No hemos estado Delante de ellos Como para que nos atacase También es cierto Que al haberme ya Pasado el juego Por así decirlo O haberlo jugado Ya sé más o menos Lo que hay que hacer ¿Cuánto hubiese tardado Si no en descubrir Que me tendría que subir Encima de él ¿Sabes? Del primero por ejemplo Me gustaría saber realmente La historia de los De los colosos ¿Sabes? En plan ¿Por qué están aquí? ¿Sabes? Que te lo explicasen En sí en el juego Pero es que no No está Lo peor Que vamos a tener que estar Viendo todo el rato A nuestra amada Aquí sin poder hacer nada Porque Hasta que no Mira, me da una rabia De hecho me da una rabia El caballo En su momento Y ahora igual Yo entiendo por qué Me daba rabia Vamos a ver por dónde es ahora Exactamente Ah, era el cuadro Sí No, ¿Dónde era? No sé No sé dónde es No No me deja No me deja Darle desde aquí Boteleta Parkour ¿Cómo era esto? ¿Solo me deja encima El caballo? No, no Agro Agro ¿Dónde estás, chico? Ah, madre mía Agro Estás un poco lento A ver Que sí, tú eres agro Muy bien Sí Solo me deja encima El caballo, tío Estaba probando ¿Vale? Vale Nuevamente Para el mismo sitio Venga Así que vamos Para allá entonces Vamos agro Está viejillo el caballo ¿Eh? No me digo No sé cuántos mil años ¿Era? ¿Eso qué es? Vale Vamos a seguir un orden ¿Vale? Porque creo que Sí, hay que seguir un orden No sé si podríamos ir A por otros colosos diferentes No lo sé Joder ¿Ves? Es que lo doy para arriba, tío Vale Sigue siendo para aquí Vale Pero en este caso En vez de ir hacia abajo Por el Bueno Transcurzar ese pequeño puente de piedra Es recto Es súper extraño La verdad Súper extraño los controles No me Me disgustaban en ese momento Y me siguen disgustando ahora Creo que de aquí me puedo caer Si me tira el caballo Me da pena Estar todo el rato Pegándole hacia el caballo Pero es que no No corre nada O sea, va súper lento Vamos hombre, vamos Venga ahí Voy a dar que a dos por tres En plan No voy a darle mucho y tal Pero bueno Es que va tan lento, si no Ráquilante Ahora sí que va rápido Parece que tengo que dar Ahí todo el ratito Para que se Vale Amigo, para allá Venga, hombre Pero a ver Ojo, eh Es que no te doy Y te relajan No veas Vamos compañero A ver, mira Vamos a pasar a un esto Más árido ¿Veis? El tema del desierto Las arenas y tal Supongo que es por aquí, ¿verdad? Sí Pero tiene que ser por este lado Sí, sí Pero te no recordaba Digo, ¿qué será eso De ahí abajo a la derecha amarillo? En plan ¿Qué será eso? Y es la estamina Digamos la resistencia Que tú tienes al agarrarte y tal Sí, es por aquí Madre mía Como si empiezas a poner esto De tenebroso, tú Todo súper oscuro Sombrío y La madre que no se parió Vale ¿Es el de agua? ¿Me bajo? Sí, me tengo que bajar ¿Por qué no me deja avanzar con el caballo? Sí, creo que me tengo que bajar Y creo que es este El de agua Creo que sí Hostia, pues te digo Está debajo, ¿verdad? No lo sé No sé si es por aquí Ya me te digo, ¿eh? También tengo que Podría ser por allí ¿Puedo bucear? A ver Si le doy nada Vale, hay que saltar Al círculo nada Tengo tampoco No, pues vamos a ir para allí Eh... No puedo sacar ahora mismo la espalda Pero creo que sí, ¿eh? Creo que era Creo que este era el de agua Pues no creo Si yo recuerdo que el de agua En su momento Me lo cargué mucho más adelante Vale Sí, tenemos que ir hacia allí Sí, tenemos que subir para allí No, entonces no es el de agua Oh, sí Había uno volador No recuerdo Es que al mismo se me mezclan muchos huevos Pero veis Mira, en todos Tiene la misma ¿Veis? La misma Eh... Arquitectura Si os fijáis Todo el tema de las piedras son iguales Me mola bastante eso, ¿eh? Porque, no sé He visto, por ejemplo, comentarios en el chat y tal Diciendo Eh... Es como la mitología grega En plan, no, no tiene nada que ver ¿Sabes? De hecho, me hubiera gustado saber De dónde viene todo esto ¿Sabes? El tema de la historia de los colosos Como ya he dicho La historia de este personaje Que no sé realmente quién es O por qué ¿Sabes? Pero nos irán explicando Supongo en el juego Ahí va Pues tengo que para allí Vale Vale, te digo Vaya, vaya Vaya nada De la emoción que da También dice que me podría haber tirado más adelante ¿Vale? Porque mira el caballo Pero bueno He querido ir por todo ya, ¿no? Vale, a ver si no me caigo Vale Porque ahí está todo como anclado Ah, pero si no llego ni de coña Ah, sí, sí Sí, sí ¡Genónimo! Vale Vale Ahora ya entiendo La dificultad del juego, ¿vale? Con todo esto Vale, vamos a subir hacia arriba ¿Puedo subir? No Vale Pues Voy a dar la vuelta por aquí Uf, madre mía Pensaba que me mataba, ¿eh? Salta, cojón, ¿eh? No, no, no Que te matas Salta Ah, le doy a dar la X Vale, vale Ok Ay, qué bien preparado está esto aquí La verdad Toma, saltito Ah, ¿es eso? Sí, sí Está tumbado Está como Sí Está como descansando Míralo Está durmiendo Qué pena matar a un coloso durmiendo, ¿eh? La verdad que sería Mira, mira, mira Árbol No soy árbol Sol Eh, tía, otra casa Esa tía nos va a dar un poco más de castigo, supongo O sea, es feo de cagos Cojones, madre mía Y de cara, y de cara Ahí va Ahí va Holy shit, bro ¿Cómo se hace el modo foto? Me gustaría hacerlo, pero bueno Ahí va Vale, pues supongo que tendremos que ir por su espada, ¿vale? Seguí con lo que estoy viendo y ya Atácame, mijo, atácame ¿No has atacado o qué? A ver No, pero ¿por qué no puedo subir? No, no, por aquí no podemos Ah, igual por estar así ¿Cuál pasó el buquete que ha hecho? Vale Hay que descubrir cómo subir No, pero no tampoco No ¿Hubo alguna de sus patas o algo? Ah, igual tengo que sacar el arco Amigo Mira, mira ¿Ves? Ahora sí Ese de jodazo Ahora sí ¡Hostia! Me ha pegado Pero sí estaba súper lejos, tío ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Me mato, primo! ¡Uf! ¡Me agro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Matusalén! ¡Corre! ¡Madre! Vale, hay que subir ahora para atrás, ¿no? Tendrá un huequito o algo Ve, ya la cosa se pone a... Se empieza a poner un poco más... Es complicadita, la verdad Puede saltar hasta aquí ¡Ah, no veo! ¡No veo, primo! Tío, estos controles que coño son, cojones ¡Se va a ver un carajo! ¿Qué pasa si está la cidad? Me ha matado Me ha matado Es que me... No soy capaz de estarme quieto ¿Qué pasa si está la cidad? Me mato Puto cero No, me he tenido que tirar por resistencia Vale, no tiene ninguna Vale, creo que tenemos que subir Hacia su cadera Así nos ataca el pavo este A ver cómo ataca Toma Ah, le puedo quitar la inclusividad Así, a ver Ah, no, no le he quitado Atácame, Maturzalén ¡Atácame! A ver si Ah Tengo que golpear el suelo ¿Qué cojones? Tengo que golpear... Tengo que hacer que golpee el suelo Vale, vale, vale Ah, amigo Contra esto tiene toda la básica, la verdad Hola, amigo Soy súper inocente aquí Mátame, mátame ¡Mira! Ah, mira, se pone en rojo cuando va a hacer eso Vale Tengo que hacer una cosita Y esa cosa... Ah, claro Justo me ataca donde voy a estar al final No donde está al principio Vale Vamos a llegar a un forazo Ven aquí, cabreate a mí, hijo Cabreate A ver Da miedo, también te digo, ¿eh? Ahora sí, ¿verdad? No le ha pegado, ¿no? No le ha pegado, tío Joder, se ha pasado de largo Vale, tengo que hacer que pegue contra esto Para que se lo rompa la armadura del brazo Si no, no puedo ahí seguir avanzando ¿Veis? Sí Hola A ver, a ver Ahora sí Ahí va, ahora sí Esto ha llegado otra cosa Ha pasado, ¿eh, tonto? ¿Qué ha pasado? Estaba todo aquí tranquilamente durmiendo He venido yo a molestarte, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pégale, pégale, amigo Venga aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, mijo Corre No, no Corre Corre, el caramelo Corre Corre, Matusalén ¡Dios, buen asalto épico! Vale, perfecto Vale, no puedo pegar Si pego saltos La estamina se gasta mucho antes Eso no me acordaba Y acabo de recordarlo Vale, mira Aquí tenemos un sitio Incluso para descansar Más o menos Vale, tenemos que subir Vale, pero el sobaquillo Vale, incluso para atrás Vamos a subir atrás De hecho, vamos a descansar aquí un poco, ¿eh? ¿Ves? Ahí está Saltito Ahí va Agárrate, camelo Agárrate Saltito Picardo Joder, venga ¿Qué estamina me queda? Bueno, no mucho Bueno, hostia Espérate que esté aquí ya Vale, sí Cuando pego el salto Se me quita un montón de estamina Voy a sacar la espada No te caigas No te caes Voy a sacar la espadita Vale Ay, no, no, no Me mato Ahí estamos Hola Oiva, no me ha dejado, tú Como me ha volvido la cabeza, tú Al ritmo de Shakira Vale Cuando pego el salto Es cuando se me quita Gran parte de la estamina Cuando estoy pegándole Creo que no, a ver Ah, sí Que se me quita, sí Sí que se me quita bastante Mira, mira Es que me da, tú Vale Vamos a pegarle uno más Y voy hacia atrás, ¿vale? ¡No! Joder, macho Debo decir que soy otro coloso, ¿eh? Madre mía Vale, me he caído, si querés Por preservar la estamina, tío Vale Vale, a ver si Me ataca en largo, ¿vale? En plan, con la espada así Hacia el combo Está guay, ¿eh? El tema de que tenga así el coloso En este paso de espada Que es superación así No, hombre No, no me ataca así No puedo subir por aquí, ¿verdad? No No, no puedo Tengo que hacer que ataque en largo No se cura, ¿no? ¿Así va a curar? Por ahí Tampoco No me ataques así, tío Qué pesadilla ¿Cómo puedo hacer para que me ataque Con la espada de frente? Tío, que está más lejos, supongo ¿No? Voy a tirar ahí Toda la espécie son infinita Pero te digo que donde vive Está super guay, ¿eh? ¿Me ataca o qué? ¿Ahora sí? Ah, tampoco, tío What the fuck No va a llegar, ¿no? No No, no llega Vale Vamos a ponernos sobre esta estructura A ver si se pega aquí Le pasa algo y se cae Porque supongo que es así Sí, pero no sé cómo hacer Para que ese golpe Para que me ataque A la de aquí están Y es decir Para que me ataque con la espada A justo aquí Todo está el eco Ahora sí Se ha reventado, tú No, no, no Vale, corre Salta Salta, melón Salta, salta, salta Venga, venga Corre, corre Salta Otra vez Vale Vale, no vamos a saltar, ¿vale? Porque los saltos Es que te consumen Muchísimas taminas, tío Justo vamos a descansar aquí Tranquilito el plan de Hostia, tú que tengo aquí Algo por el brazo Yo me pegaré un guantazo, ¿eh? Pero claro Tampoco sé que me estás subiendo Vale, descansamos un poquito Ahora en cuanto Estemos en altura alta Ahí estamos Ah, pues no ¿What? Ese salto tan maravilloso Que ha hecho Un poco ahí Un poco en la matrix Tal vez te digo Se ha activado el bukel Muy bien Vale, ahora sí ¿Va a pegar? Ah, no, está haciendo algo Ah, está como moviéndose así A ver Recargamos esta mina Aguanta un momento Ahora sí Te vas a cagar Toma Ay, no le he quitado mucha vida Ah, porque no estaba muy centrado Vale Tiene esta razón, amigo Tiene esta razón Hola Voy a pegar un pelín más a derecha A derecha Ahí va Vale, creo que ya estamos aquí Ahora Un pelín más No le he quitado demasiado Ciertamente digo Pero bueno Vale, se me ha cagado esta mina, ¿eh? Eh, por favor Deja de hacer el heavy metal Que no eres Guns N' Roses N' Aerosmith Por favor Madre mía Vale, me ha enganchado A ver si me puedo quedar en su espalda Vale, ahora sí Uf, de milagro, ¿eh? O sea, como he previsto eso, ¿eh? Si salto Vale Tengo que esperar a que se me recarga esta mina Ahora me ha mandado hacia arriba tranquilamente Vale ¡Ey, mira! Toma, movimiento de cabeza Que no, hombre Que no No, no, es que no le puedo pegar hasta que se quede quieto, tío Ah, vale Le he quitado un poquitín A ver si le he quitado menos, ¿eh? Plan A los colosos, vaya Dios La violencha, amigo La violencha Eh, se le ha pegado bastante más Ahí va No me ha dejado Vale, ahora voy a ir para atrás, ¿eh? Un poco más Vale, ahora sí No me tires para adelante Ahora Vale ¿Ves? Como he aprovechado el movimiento ese Es que soy Mira, mira, mira cómo se agita Agítate, amigo Agítate Ahora sí No, no, aguantar Ay, no, que me matas Ah, se me ha quitado Sí, se me ha quitado ¿Dónde tienes entonces ahora? A ver Pero no sé cómo ver la luz Aguanta, aguanta Vale, me voy a quedar aquí, ¿eh? En su lomo Oh, oh, oh Vamos aquí Lo tiene por aquí delante O es arriba Ah, amigo Lo tiene por aquí delante Lo en todo el pechito Esto va a ser más fácil, yo creo En todas las domen tú Qué pena, qué dolor Venimos abajo Supongo que más en el centro le pegue Madre mía, mira Y la cosa se baila así Vale Vale Lo he dicho, más espere Más daño le hago, ¿vale? Voy a quitarla aquí Para que descanse Más o menos Joder, se engancha súper arriba, tío Ahí está Vale Uf Súper gracioso, ¿sabes? Voy a hacer eso como hace momentos En clase Vale, me voy a quedarme quieto Vale, quédate quieto Es que mira, ¿ves? Se engancha arriba del todo, ¿sabes? No doy sentido Bájale, amigo, bájale Vale, queda muy poquita vida Ah, claro No veis mucho la vida Ah, bueno Voy a poner la cámara Para otro día Vale, queda Dos toques Último toque Ahora sí Fuera El cuento Tío Pirata Vea, vea Este ya me ha costado algo más Pero por simplemente entender De qué iba la mecánica Vaya Todo es trozado en el suelo, ¿eh? Son las sombras ¿Vienen para acá las sombras? Sí Se meten dentro de mí Y luego aparezco En... O sea, claro Hago un viaje Un viaje astral Pero que también se transporta Mi cuerpo físicamente Y aparezco en el altar ese Entenderemos algo de esta historia Algún día No lo sabemos, la verdad No lo sabemos Llevamos tres colosos Y tampoco sabemos mucho más Solo que hay que seguir matando A ver qué nos dicen ahora Siempre han sido tres Esas sombras Están muy guay Tienen esas estatuas, ¿eh? En plan así de decoración y tal